¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo unos videos de compras de cosas caras. La verdad es que, bueno, estas compras las estuve haciendo en estos días y quiero separárselas en videos porque fueron en diferentes ocasiones, en primer lugar y en segundo porque son en tiendas diferentes. Unas son en Sephora y otras en Mac, entonces cosas caras pero no revueltas. Y bueno, pues la información de los costos se las voy a dejar en la caja de información porque en particular, creo que sobre todo de las de Sephora, dejé los tickets en el carro por una cosa que también ahorita les voy a comentar. Entonces, bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Y pues bueno, he decidido comenzar con las cosas que estuve comprando en la tienda de Sephora. Ustedes saben que tiendas de Sephora en la Ciudad de México, pues hay varias, como unas 9 u 11. Y en el Estado de México solo hay una que está en el municipio de Coacalco, pero me queda súper lejos. Entonces yo fui a Sephora, bueno, de Oasis Coyoacán me parece. Estuve dándome una vuelta por allá hace unos días el contenido de esta cajita. Yo estuve buscando cosas que probar de la marca, sobre todo de Benefit. Y vi en un video de una colección de maquillaje de 23 Carla o Charly Makeup, que ella tenía una cajita muy bonita, que era esta. Entonces yo pensé que era nada más como de una colección o algo así, pero la verdad es que no, sino que es de una línea, o bueno, más bien un kit, pero que siempre está en Sephora. Entonces fui a comprarlo y es este kit que se llama Operación Purpose, que es así como Operación Adiós Poros, ¿no? Entonces compré este kit que trae estas 5 cositas. Lo primero que trae es un primer de Dr. Feelgood, una prebase de The Professional de Benefit, otra de The Professional Agen Zero Shine, que es un polvo, esta que es The Professional License to Blood, y la otra que es un Shy Bean. Este no es un primer, es más bien como un rubor iluminador más o menos. Entonces me llamó mucho la atención y fui a compararlo. Creo que el costo más o menos es de unos 670 pesos, entonces viene en esta cajita que ustedes pueden ver aquí, y ustedes la abren y viene de esta manera. Trae aquí donde especifica en cada idioma qué son las cosas y para qué sirven, y aquí trae cómo se aplica cada cosa y un espejito. Y bueno, pues aquí trae las cositas que contiene el kit. Este, vienen todas en versión muestra. Estas cosas son como que si para que tú las pruebes, y ya si a ti te gustan, entonces ya las compras en la versión normal. Ustedes saben que esta a mí me encanta y me fascina. La verdad es que me gusta muchísimo. Yo creo que es el mejor primer de rostro que existe, que hasta la fecha he probado. Y, pero tenía muchas ganas de probar este, que es el de Dr. Feelgood, y este que es el License to Blood, que dicen que son muy, muy buenos. Y pues, este fue la primera cosa que quería comprar, que ya sabía que quería tener, pero que no sabía que existía ahí. Entonces, si ustedes tienen ganas, la verdad es que creo que es una muy buena opción, porque conviene bastante para que lo prueben, y ya aquella cosa que dicen, este sí me gustó, pues entonces ya gastan en esa cosa, pues su buen dinero, ¿no? Que son como $700, $600 pesos. Y otra cosa que tenía muchas ganas de comprar, es este kit, que es el Boeing Inc. Un set, o un kit de mini correctores. La primera cosa que me encantó, que yo no sabía, era que viene en este empaque hermoso, que es de lápiz. Ustedes saben que yo soy maestra, y esto, bueno, me pudo haber fascinado, en verdad. Y bueno, este, ahora, ven que les digo que dejé los tickets en el carro, y es porque este set, este, me lo traje en el número 2, y yo debo de usar el número 1, porque el número 2 es como el tono de mi piel, y ustedes saben que yo utilizo los correctores para cubrir, pero más que para cubrir, pues para iluminar. Entonces, este lo voy a cambiar. Por eso es que no he usado absolutamente nada, o sea, apenas los compré, y voy a ir a cambiarlo también. Y bueno, este trae también cuatro cositas de correctores. Entonces, trae el que es, trae primero el que es Airbrush Concealer, que es como un acabado así muy, muy perfecto, y que tiene cobertura media. Trae también, de los Boeing Ink, trae los cuatro, pero lo que cambia es la función. Unos son para hidratar, otros son para dejar un acabado muy bonito, otros son de cobertura demasiado alta. Entonces, este, te ayudan como para diferentes cosas, para dejar un acabado así muy padre, para cubrir absolutamente todo lo que tengas que cubrir, etcétera. Pero, como les digo, los tonos, pues, están así como de mi tono de piel. Inclusive hay uno que yo siento que está más oscuro que el tono de mi piel. Entonces, este sí lo voy a cambiar. Por eso es que no abrí nada, porque en Sephora te los cambian. Pero, al menos aquí en el de México, es a menos de que no hayas abierto absolutamente nada, de que el producto esté así, sin alterar, porque si no, pues ya no te lo cambian. Entonces, este lo voy a ir a cambiar. Y estos eran como los dos sets que yo, así como que quería, de la marca de Benefit. Y bueno, ese día que yo fui, había una promoción, que era que si tú comprabas tres cosas de Benefit, te regalaban una bolsa y unas muestras. Entonces, yo dije, ay, pues, es que qué más llevo. Y aparte, era como que tenías que comprar todas las cosas en versión grande. O sea, no podían ser, por ejemplo, que yo me hubiera traído una prebase chiquita o algo así. No tenía que ser una versión grande. Entonces, pues, estuve viendo y viendo y viendo, comparando precios. Ustedes saben que Benefit no es una marca tan económica. Y al final decidí traerme un kit más, que fue este kit, que es el de Flawless Flaw. Y este es como un kit de la misma línea todo, que trae el primer, el corrector, tiene la base y el polvo. Entonces, este lo quise traer porque dicen que este primer, que es el Stay Flawless, es muy bueno. Entonces, dije, bueno, pues, lo voy a probar. Y este, aparte, pues, que ya viene todo. Entonces, como pueden ver, aquí viene el mini primer, el mini corrector, que este también es hidratante. Este viene como repetido porque también en el otro kit viene la basecita y el polvo. Y, pues, la brochita para el polvo, ¿no? Ahora, de este kit, quiero decirles que yo me traje el tono 2 porque el tono 1, pues, me iba a quedar ya claro. Entonces, por eso fue que decidí traérmelo. Este de aquí. Y, este, pues, es todo, ¿no? Esto lo voy a estar probando después en toda la línea en un video porque estuvo muy padre. Y este me costó menos de 500 pesos, les digo, los precios van a estar ahí en la caja de información, pero este estuvo más barato. Este me costó menos de 500 pesos. Y luego me dieron, este, me dieron unas muestras, como les digo, que me iban a dar este, ¿cómo se llama? la bolsa, o la bolsa. Entonces, me dieron unas muestras de este que se llama GoPro Brow Pencil, que este lo tengo en la versión grande, pero no me gusta tanto. Y me dieron una prueba de un labial, que es este, que es el tono Pink Berry, que es líquido. Y me dieron dos muestras de los correctores de los que compré, pero me los dieron en el tono 2. Entonces, primero los voy a probar porque son los que compré. Y así no me quedan, pues ya mejor los voy a cambiar. Pero yo creo que sí los voy a cambiar porque están muy oscuros. Y bueno, pues como les digo, que me dijeron que me iban a regalar una bolsa, este, al final, me ofrecían una bolsa o una cosmetiquera, pero lo haré es que la bolsa me gustó más. Y es esta bolsa que les voy a mostrar aquí. Es esta bolsita que dice Lauder The Best Cosmetic Benefit San Francisco. Entonces, está súper bonita, a mí me gustó bastante. Creo que la tela está súper bien. Y no trae, este, no sé, más bien sí trae forro que es rosa y estas que son las agarraderas, ¿no? Entonces, a mí me gustó bastante. La verdad es que está súper bien esta bolsa y pues me salió gratis más las pruebas también que me dieron. En otra ocasión que fui, este, estuve nada más así como viendo. Realmente ya no quería nada, ya no necesitaba comprar nada. Pero, este, uno, un chavo me empezó así a enseñar perfumes y yo quería un set de los de Sephora Favorites. Entonces, estaba indecisa si comprar uno de maquillaje o uno solamente como de cuidado de la piel. Me está viendo mucho para las cosas de cuidado de la piel, pero la verdad es que de repente el chavo me dice que había este kit que les voy a enseñar ahorita. y es este que trae cinco muestras de perfume, más bien cinco perfumes tamaño bolsa. Entonces, este, bueno, trae uno de Nest, trae uno de Señorina, otro de Toca, de Atelier Cologne y este, este que es el de La Vida es Bella. Y aparte trae un labial en barra de la marca de Make Up For Ever. Entonces, este, este kit tiene un costo de dos mil pesos, pero, aquí en el interior traía un este, una de estas cosas que les dicen como, ay, no recuerdo, como un boletito que tú tienes que cambiar para que te den un producto en tamaño normal. Entonces, imagínense, o sea, básicamente me iban a dar este, cualquiera de los que a mí me hubiera gustado más en el tamaño normal. Y, pues, la verdad es que sí, me lo quise traer porque dije, está súper bien. O sea, básicamente es el, el costo del kit de Sephora Favorites por este, un perfume. Es como si me hubiera salido este regalado y aparte me van a dar el, este, perfume en grande. Entonces, la verdad es que sí lo compré y después regresé y después regresé a cambiar el ballet y lo cambié por este perfume que es el de La Vida Es Bella que es el que más me gustó. En particular, no siento que sea como tan, tan yo este perfume, pero este perfume es para mi mamá porque yo creo que está súper bonito. Es de Lancome y el precio de este perfume era de $2,400 pesos. Entonces, básicamente es como que me regalaron $400 pesos y compré este y aparte las versiones pequeñas de los perfumes estuvo súper bien. Pero esta, eh, promoción creo que solamente iba a estar hasta el 30 de marzo. Entonces, no sé si para cuando ustedes vean este video todavía va a servir este, esta promoción. Y como fueron $2,000 pesos de compra eh, me regalaron este set, este, eh, esta portabrochas de la marca de Sephora. Entonces, este, pues yo creo que estuvo súper súper bien porque ya por la compra estuvo padre. Viene aquí así y viene así como las brochas que tienes que comprar de Sephora. Entonces, este kit la verdad es que me gustó bastante y como les digo me costó $200 pesos. Yo creo que sí conviene mucho comprar esto. Y bueno chicas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que algo de lo que les muestro les sirva. Ya saben que, eh, pues todo lo que puedo voy comprando y así pues se los muestro no por acto de presunción ni porque crea que las cosas económicas no valen la pena. Ustedes saben que muchas cosas de mi colección son económicas pero de vez en cuando cuando puedo darme un gusto me lo doy pues porque para eso trabajo si no para qué. Y bueno pues, eh, cualquier duda, comentario, este, precios o no sé, algo, me lo pueden dejar aquí abajito. No olviden suscribirse si es que no lo han hecho y también activen la campanita de aquí abajo. Denle un me gusta a este video si es que les gustó. Y bueno pues, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.